La Armada Española compartió una postal inédita de la heredera al trono. La princesa Leonor ha iniciado una nueva etapa militar desde el 30 de agosto al presentarse en la Escuela Naval de Marín para continuar con sus estudios obligatorios. La hija del rey Felipe y la reina Leticia ha tenido un gran compromiso en cuanto a su preparación y ha rechazado los lujos de la nobleza, sometiéndose a las mismas exigencias y reglas que tienen sus compañeros de curso. El estricto régimen al que están sometidos los postulantes a la Armada Española son cumplidos a rajatabla por la princesa Leonor y ha sorprendido a sus pares como también a los instructores. La nobiliaria continúa con la parte esencial de su aprendizaje y desde las redes sociales de la seguridad marítima compartieron imágenes de la princesa de Asturias navegando junto a sus compañeros de barco. En el registro fotográfico en cuestión, se puede observar a la princesa Leonor equipada con el uniforme oficial de la Guardia Marina y el chaleco salvavidas obligatorio para todos los pasajeros. La Escuela Naval de Marín inició los programas de navegación para los futuros navegantes y comandantes de la Armada Española, ganando barlovento. Como cada semana, los alumnos de la Escuela Naval salen al mar en la ría de Pontevedra para realizar actividades de instrucción marinera, señalaron desde las redes sociales de la Armada Española. El conocimiento del medio de transporte marítimo es esencial para la formación de los futuros representantes militares y la princesa Leonor cumple con su compromiso oficial. Para no perderte ninguna novedad.